¡MÚSICA! 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 MÚSICA! ¡MÚSICA! 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 Las tiraditas hoy, vamos a ver si tenemos suerte. Vamos a ver si podemos reclamar lo que tenemos aquí pendiente. Empezó el plano y ya estoy con 17 hechas. Soy un Viciado de la vida. Soy un Asco. Estas Misiones de las Moneditas, que ya las expliqué en un vídeo anterior ya las he cogido. ¿Vale? Chupi, chupi, guachipi. Ahí están, las medallitas de las narices Las aventuras ya las voy a hacer ahora Uy, aquí que he hecho Uy, una Platinum Coin, de puta madre Vale, pues ya miradas las misiones Ya he hecho mis diarias de los Zenkais Falta la diaria de Yamcha y algunos tickets que quiero probar Incluidos los del Rush nuevo, que también los tengo ahí para tirarlos ahora Y esta single Así que vamos primero a la diaria del banner de Yamcha y Lance La última vez que visteis hubo mucha suerte Nos salió un Trunks verde Ahora no va a haber tanta suerte Así que, bienvenido Hero El Hero de turno Vale, de acuerdo Sigamos ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a tirar el single que nos han dado este de 3 tickets cada 3 días O no sé qué, cómo es 3 days, 1 Sparking Summon Pues venga, a ver qué sale Vamos para allá No hay cartel Bueno Obviamente es Sparking La voy a dejar para hacer amenito el vídeo Pero obviamente nos van a dar un Sparking No es cartel Hoy es un fake No, no es un fake Bueno, pues Ya lo tenemos al tope Así que 600 Z Medal Que bueno, no me vienen mal Pero hubiera preferido algo un poquito mejor Vale Como ya digo, ya he hecho los Zenkais La Baby de Yamcha Vamos a hacer los tickets morados Del banner de... De este banner Del Super Master Pack Que es Ex Oro Hire Y a ver Si sale ese bellito amarillo Sería perfecto Pero bueno Vamos a ver si hay suerte No hay cartel Esto es un Extreme O no Parece Stream Y lo es, efectivamente Y a Yamcha Que también lo tenemos al tope Vamos a gastarlos todos Los tickets single del banner de Bu Me los voy a guardar Esto es... Esto es un Extreme Obvio Este ya estaba tan bien Me los voy a guardar, ¿no? Pues yo que sé Porque no he terminado las aventuras Y solo tengo tres No deberíamos gastarlos Estoy skipeando, chicos Porque las animaciones Y no hay carteles Tampoco es cuestión De momento cero Sparkings En el día de hoy Nahil Y sube, ¿eh? Nahil no es mala unidad De hecho, un millón tres Pauna Stream Cuidado, ¿eh? Vale Nos quedan cinco Y tampoco tenemos cartel Nada Ex Oro Hire Y es Ex O sea, ni Hire Ni Hire Ni Hire Ni Pollas Nada, nada Todo Ex Bueno, Nahil otra vez Vale Te lo acepto Nos quedan tres Venga, por lo menos uno, macho Bueno, una Quinton Nada Ex Wish, vale Te lo compro también Dos Tampoco hay cartel Vaya ruina de tickets Madre mía De mi vida Bueno, Evil Boon No están saliendo malos Ya sube a seis Lo tenemos a seis Y los tickets morados Pues Por eso los gasto Por eso los gasto Trump se extinguió Que también estaba Bueno, hemos conseguido Z-Medal Pa' aburrir Vamos a tirar Ahora Lo del rush Nuevo Vamos a ver Qué tal nos va En el nuevo banner En el banner actualizado La probabilidad Sigue siendo la misma Pero no sé A lo mejor Somos capaces De sacar algo Un poquito Más moderno Esto es a lo que me refería Antes Estos tickets Quedan ocho días Me van a dar ahora Los seis Ahora en un rato Recibiré Las ciento No sé si puedo reclamarlos Voy a mirar si puedo reclamarlos Y si puedo reclamarlos Los cojo Y los tiro ya Pero creo que no Que la última misión Es la que te da El último ticket Creo recordar No, te da los cristales Pues voy a reclamar Los tickets ¿Vale? Y ahora Los tiramos ¿De acuerdo? Vamos a ver Dónde están los otros dos Tiki, 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 tiki Venga, coño ¿Dónde están? Aquí 120.000 Y 70.000 Vale Pues reclamamos los tickets ¿De acuerdo? ¿Dónde coño está el otro? Hola Aquí 70.000 Vale Pues reclamamos Reclamados los tickets Miramos la misión Para asegurarnos Ahí está Perfecto Volvemos a Summon Y bueno Ya que he podido reclamarlos Pues los tiraré ¿Vale? Quedan 8 días No creo que den muchos más A lo mejor sí No lo sé Y Vamos a tirar Lo que he dicho El banner Del Del Zenkai Última Del Zenkai Ultra Space Time Rush Que ya no sé ni lo que digo ¿Vale? 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 Las probabilidades son las mismas Que en el otro banner Lo único que está un poquitín más actualizado ¿Vale? Hay LFs zenkeables Y personajes zenkeables también ¿Vale? Es un banner con personajes que están Para hacerles el El zenkai Sin embargo la probabilidad de un LF Pues es ínfima Así que nada Vamos a ver que Que sale Y ahorramos esos 5 Para el siguiente rush Tenemos carteles Buena señal Y a ver que es Super Saiyan No me gusta nada El cielo verde Macho Esto me imagino que será como en la otra Un 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 Multisummon ¿Vale? Que básicamente te dará uno por tirada Muy raramente te va a dar más de uno Pero bueno Vamos a ver El next En cuanto a los ex Parece que no lo han actualizado mucho Bueno Un Krilin Este creo que no estaba en el otro banner Del UST Y es un fake out Bueno Demon King Piccolo ¿Vale? Sube a 3 rojas O sea Sube a 10 Bueno, bueno Buena unidad para zenkear ahí Creo que lo tengo al nivel 1 Si no recuerdo mal Y ¿Qué más tenemos aparte de lo de Bu? Nada Ya está Ya está Ya vamos al turrón Ya vamos al turrón Chicos Vamos al turrón Vale Pues son 4000 cristales Con lo cual tenemos Dos tiradas Una gratuita Y otras Dos tiradas más Así que vamos a ello Directo Sin vaselina Que Dios me ampare Y vamos a ver si tenemos suerte Carteles por favor Carteles por favor Así te quiero ver Así te quiero ver Y no tiene buena pinta Y no tiene buena pinta Para nada O sea Pero para nada Bueno Vamos a ver Nada No tiene para nada buena pinta Vamos a ver ¿Cuál es el cartel De los extreme? Porque es todo extreme Este hit es el cartel Chicos Ya Ya lo he dicho Bueno Ha salido dos veces Ese hit es el cartel Y la tirada Bueno Gogeta Bien Bien La tirada Aparte de eso Absurda Broly Broly Extreme Bueno Bueno Todo extreme Pero Cuidado Cuidado Nos ha salido Un extreme nuevo Que salió en el banner De De Broly Gogeta Pero vamos Es que está tirada Madre mía Y esta es la que te asegura Extreme Bueno chicos Este video va a durar poco Este video va a durar Muy poquito Dos tiradas Y nada De nada Aunque está Cuidado Nada Es troll Ya os estoy diciendo Que esto es troll Esto es troll Yo creo que Esquipeo directamente Ahí lo veis Absolutamente Cero Y nada Vemos la pedazo De probabilidad Hoy se está cebando Vamos con la gratis Y nos quedarían Dos tiradas más Tampoco Vamos ya Vamos ya Nube Quinton Y otra Otra animación Troll Encima gana Freezer No hay un Sparking Hay un Sparking ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Una mierda Porque vamos No ha salido cartel Pero bueno Por lo menos Suelta algo Vamos a ver Que sueltas Que sueltas Pero si no Pero si no ha salido cartel Si no ha salido cartel Keith Bo Keith Bo Keith Bo Keith Bo chaval Keith Bo Vámonos Keith Bo en la gratis Pero si no ha salido cartel No ha salido cartel Os juro que no lo tengo Ahí pone New ¿Por qué no ha salido cartel? ¿Por qué no ha salido cartel? ¿Por qué no ha salido cartel chaval? ¡Oh! 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 Chicos, me acabo de sacar el puto rabo otra vez. Después de Gohan, de los creadores de Gohan, llega Kid Buu sin cartel. No sé qué hacer. Estoy en ese momento en que no sé qué hacer. vamos a por ellas vamos a por ellas y y hacemos tickets, ¿sabes? y hacemos tickets en esta no va a salir nada ya por la animación, ¿vale? no estoy comentando porque estoy todavía en shock ¡ay! ¡aquí hay un sparking otra vez! chicos, no he descargado nada y acabáis de ver un cartel ¿por qué? ¿por qué no ha salido cartel con Kirby? ¡vado! ¡joder! ¡joder! ¿por qué no me ha salido? se le ha ido la olla se le ha ido la putísima olla esto, ¿eh? bueno, una va a dos, tú sube a seis ya ojo al grupo de Jiren y compañía ojo al grupo de Jiren y compañía, ¿eh? cuidadín cuidadín y voy a tirar esta última de momento, chicos yo creo que estamos servidos ¡ay! ¡y hay cartel! ¡vegeta! 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 ¡lol! ¿pero quién eres? ¿quién eres? ¿un stream? ¿un stream? ¿un stream? creo que es este creo que es suyo sí, 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 sí es suyo vamos, descarado vale ¡kizbu! chavales ¡kizbu! ¡kizbu! me acaba de salir kizbu tengo nueve tickets me cago en la puta de oros, chaval y tendría que tirar dos para el siguiente chicos vamos a dar por finalizado el banner de kizbu tirando los tickets ahora mismo y ya ahorrando para lo siguiente que como ya avancé se trata de un Broly Super Saiyan muy top digamos y que parece ser no estoy seguro que va a venir acompañado de un transforming Piccolo Daimaku o o Piccolo el demonio el primer villano de Dragon Ball de la Dragon Ball saga y la verdad que estaría guapo ese banner es un rising star como el de Yamcha y Lance ¿vale? y probablemente haga las dailies igualmente pero estaría guapo ya nos ha salido Kidbu o sea que este banner poco más nos va a dar si acaso el vegeta ese del aureola porque Goku Ultra Instinto joder lógicamente no vamos a rezar por él porque es una pérdida de tiempo así que voy a tirar estos nueve tickets ¿de acuerdo? los carácteres los personajes pues ya los veis Kidbu y Vegeta el innombrable y bueno LFs están el Vegeta Majin Buu o sea el Vegeta Majin perdón Vegeta Majin Buu el Goku Super Saiyan 3 super bellito o sea todos los de la Sagabu y luego tenemos a Bados y a Champa que me vendrían de puta perla este Cell no os quiero ni contar y bueno esta Freezer ahí de Strangis por el hecho de poderle Zenkear yo lo tengo creo al tope y no me gustaría que saliese pero va a salir porque yo los que siempre no quiero que salgan acaban saliendo vamos a tirar los tickets y acabamos ya el banner de Kidbu y de Vegeta vale vamos a ver quién es me hubiera gustado tener los 10 para hacer ya la multi y acabar de forma épica pero esto es un Fake Out esto es un Fake Out ahí está el cacho de Fake Out y Trunks adulto que creo que estaba al tope sí señor bueno primer ticket a la basura además un Off Banner y aquí hay cartel muchachos se puede venir Vegeta ¿por qué no? ¿por qué no se va a venir Vegeta? porque Champa no es cartel ya os lo digo y la 2 acaba de salir vamos a ver que Goku no está transformado es un Sparking normal ¿o no? let's go let's go Vegeta bueno Picón transformable otro que no estaba en ese banner te lo compro te lo compro te lo compro Picón te lo compro cartel de nuevo ¿por qué no salen Trunks o Bardock? me cago en la puta ahí vamos va canal cooler verde cooler verde no lo tengo metal cooler verde para el Sagas From The Movies ampliando el roster ampliando el roster cartel uy que fake out más claro que fake out más claramente claro pero clarísimo el fake out come on bueno C18 roja creo que no estaba ni a 3 eso a 4 todo lo que sea subir de pocas estrellas viene bien quedan 5 todavía y ahora no hay cartel lógicamente no va a salir cartel siempre como me gusta este cielo me gusta este cielo este cielo es bueno es bonito letras doraditas como bacanal Goku Black transformable no puede estar más cheta pues vais e cheta más uy uy que fake out otra vez uy no 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 es un fake out no está yendo nada mal lo de los tickets y es que nos ha salido Kid Buu chavales o sea es que la rotura bueno el amarillo está a tope ¿no? no casi le queda le queda un pelín vale pues otro cartel que baja y otro cartel que sale vamos a ver bacanal otra vez bacanal gojack wey joder voy a ver si puedo darle un este un zeta souls de 10 no hay cartel en el penúltimo los tickets de estos banners no son del banner propio por lo que estoy viendo o sea te puede salir cualquier puta cosa cualquier putísima cosa chaval te puede salir aquí pfff cotens dame al rojo tío no me des al amarillo uy otro cartel más super saiyan 3 yoken bueno cooler morado vale vale cooler morado no es que esté muy roto pero bueno se acabó se acabó el banner de Kid Buu no hemos sacado ese Vegetta una pena pero se me pasa rápido se me pasa rápido vamos a filtrar se me pasa rápido cuando pensamos que hemos conseguido a la bestia al único y al irrepetible Kid Buu ya tenemos otro LF que espectáculo de de Arcar o sea no ha salido cartel cuando ha salido yo me he quedado va cuando lo he visto me he quedado adobado hemos sacado a este Broly Extreme ahí veis la carta vale seguimos ampliando el roster y hemos sacado a este Cooler que este Cooler creo que taggeaba a Sagas From The Movies no a Powerful Opponent o sea que si taggearía a mis Broly y mira a partir de la tercera estrella taggea a Sagas From The Movies otra vez dándole al puto botón así que yo creo que estaría muy bien probar a este Cooler en el Sagas From The Movies en el este de Sagas From The Movies lo que pasa que ya tengo al Goku al Goku del banner anterior a este bien chetado y bueno yo creo que tardaremos un poquito en subirle luego tenemos a Bojack por ahí que estaba a punto de subir otra estrella y me vendría de puta madre subir otra estrella le damos a Sagas From The Movies y por aquí tiene que andar un tal Bojack joder cada vez que veo ese Broly azul nivel 2 de Zenkai me acuerdo del puto vídeo del último vídeo y creo que tenemos uno de 10 que justo le lleva a la siguiente estrella roja así que tómalo Bojack tómalo y sube y sube y sube de bufo oh 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 bueno pues después de esa risa estúpida que acabo de hacer que no sé por qué cojones la he hecho tenemos a Kid Buu o sea brutal una cosa espectacular no hemos sacado a Vegetta una pena aquí está este Vegetta con la oreola no he tenido oportunidad de de probarlo como unidad de Vegetta está bien he peleado contra él y tiene una capacidad brutal de dejarte sin Ki de un fuerte negativamente pero no lo hemos conseguido no lo hemos podido conseguir la siguiente parada supongo que será entrenar a ese Kid Buu y si acaso a ese cooler vale y probarlos en una batallita para que veáis como van y tal dentro de un banner o sea de un grupo y nada ya probablemente sea para la siguiente temporada porque ahora tengo que concentrarme en en rankear suficiente para obtener algún premio más ahora que he quedado un poquito escaso de cristalitos y nada nos veremos en la siguiente con más novedades la próxima actualización nuevo banner si sacan si es que sacan nuevo banner y nuevos eventos y nuevas misioncitas mientras tanto todos los que veáis estos que juguéis pues seguir haciendo monedas de los mil días y demás objetos y ir haciendo las misiones que os pongan porque para ahorrar cristalitos y demás estos ya los tenéis aquí vosotros seguís haciendo monedas ya sabéis que necesitáis un porrón de monedas de estas así que los tendréis ahí esperando hasta que hasta que los queráis reclamar o ir reclamándolos poco a poco y seguir dándole duro porque todavía se pueden aproximar algunas cositas extrañas en este evento que hay ahora de los de los mil días desde que salió la aplicación ¿vale? bueno pues ha sido otro placer enorme compartir mi suerte y mi bendición con vosotros ha salido el bichito vamos a entrenarlo vamos a probarlo y probablemente sea lo siguiente que veáis ¿de acuerdo? bueno pues un saludo muy grande y muy feliz a todos estoy muy contento y nos vemos en la siguiente un saludito de nuevo a todos y chao un saludo